Y hoy tenemos un menú maravilloso. Esto te va a abrir los ojos, ¿no me crees? Ahí te va. Estamos predestinados a ser enfermos. Nunca tendremos una escena de celos, ni discutiremos por las cuentas, ni viviremos una descarida. Tú y yo que no somos, para nadie excepto para nosotros, estamos luchando contra la vejez anticipadamente. Invades mi aliento con toda tu sombra, qué frescas son las tardes dentro de tu boca. Detrás de tus alas, mujer, detrás de tus alas, apenas ayer escondías bien tu infancia. Qué dulce saber a qué marca tú siempre lo que en un momento dudé que pasara. Si existiera un Dios, preferiría que fuera mujer. Y así hablarle de tú y de ti y que me aconsejara. Preferiría que fuera mujer y que fuera mi amiga. Y que su sexo no fuera barrera, sino pretexto. Que fuera mujer y amiga de aquellas que dan la vida cada vez que lo solicitas. Que fuera mujer y amiga para que me escuchara y me consolara. Acabamos de ver imágenes del talento de un hombre excepcional. En un ratito más vamos a charlar con él porque han pasado cosas importantes, cosas que tienen que ver contigo y el mundo de la televisión. ¿Tú sabías que cambiaron las cosas con el COVID-19? ¿Tú sabías que cambiaron nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestras preferencias? Hoy Netflix publicó un estudio bastante revelador que dice cosas. Que dice cosas de ti y de mí. ¿No me crees? Ahí te va. Elena. Uno estaba en coma y también está embarazada. Pero voy a hacer todo lo posible porque te pongan la máxima. ¿La orca? En México no existe la pena de muerte, tonta. ¿Pero qué es esto? Mucho gusto. Carmelita. No te conviene. Me desasociar con el apellido de la mora. ¡Qué dajón divino! Yo creo que Diego se ha cuestionado de si realmente es feliz siendo gay. Esto es un cabaret, no un funeral. Sé perfectamente quién eres. Paulina Aguirre. En los brazos de un soldado. Pues fíjate que no hay nada más fresa y más naco que el ukulele. Seguro vives en la cama. Es maravillosa. Es la Casa de las Flores. ¿Por qué vimos estas imágenes? Y es porque uno de los datos más relevantes, fíjate lo que te voy a decir, de 2020 en manera, en materia de consumo de contenidos, tiene que ver con la comedia. Este año a los mexicanos nos dio por reír más. Mucho más que en 2019. Y convertimos a títulos como la Casa de las Flores en fenómenos verdaderamente fundamentales de popularidad. Si encuentras una relación entre el encierro, la amargura, la desesperación y nuestras ganas de reír, ¿verdad? Nada es por accidente. Mucho menos cuando tenemos un estudio tan profundo detrás. Pero mira lo que es la vida. Esto que vas a ver a continuación te va a dejar con la boca abierta. ¿No me crees? Ahí te va. No bad. Only weak, the strong. ¿What are you, Tango and Cash? No, Tango and Cash were narcotics detectives. Oh, I'm sorry. You do realize neither one of you are cops, right? I thought we were the good guys. We try to be. There's one thing I do know for sure. You can't run away from your problems. I might never be able to... Go ahead! Never, can't. Those are just words, they're meaningless. You're not a kid anymore. The world isn't just going to hand it to you. You want something, you're going to have to crawl across the floor. Use your damn teeth if you have to. I'm always going to be right here next to you. I'm always going to be your teacher. Oh, shit. It's all right, you felt like a champ. Mr. Miyagi taught me everything you knew. Let us find out. Estamos hablando de los programas de las series de los títulos más vistos de 2020 de acuerdo al estudio que sacó Netflix el día de hoy. A mí lo que me interesa es que te des cuenta de cómo sí hay una relación entre la pandemia, entre nuestro encierro y las cosas sobre las que nos volcamos. ¿Por qué vimos estas imágenes? Porque mientras tú estabas encerrada, mientras tú estabas encerrado, se multiplicó el consumo de contenidos de acción. Sí. Tú hubieras pensado tal vez que lo que la gente quería ver era paz, era serenidad, era meditación. No, 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 todo lo contrario, era como una reacción fisiológica a esta inmovilidad, a esta incapacidad de vivir aventuras en el mundo real. ¿O tú qué opinas? ¿Qué más pasó en los últimos dos semestres en Netflix, eh? Esto, mira. ¿Hemos patado a algún policía? ¿Ese y un mollo da partizano? O vela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. ¿Ese y un mollo da partizano? Tú me debiste pedir. Él mismo hizo la hoja que tú. Eso es peliré. Esa y montaña. Un bela, chao, vela, chao, vela, chao, chao, chao. E se peliré Esa y montaña. Sotto l'ombra de un välfío. ¡Suscríbete! ¿Cuál es la nota? Que en 2020 los mexicanos nos volvimos más internacionales, contrariamente a lo que nos dicen de que somos muy cerrados, ¿no? De acuerdo al estudio de Netflix, en este año viajamos a más países que antes. Este año duplicamos nuestro consumo de contenido coreano. Sí, para que entiendas. Vimos muchas series de ese país. Hicimos de España no solo nuestra madre patria, nuestra segunda patria. Vimos mucho título español, por eso lo de la casa de papel que acabas de observar, que es glorioso. También fuimos a Turquía. Aquí están pasando cosas, ¿eh? Y al rato, al rato seguiremos profundizando porque tú eres parte de esto. Y si no, ve tomando nota para que te integres. Te conviene. Mira. Predestinados a ser el de ambos. Nunca tendremos una escena de celos, ni discutiremos por las cuentas, ni viviremos una descarida. Tú y yo que no somos, para nadie excepto para nosotros. Estamos luchando contra la vejez anticipadamente. Invades mi aliento con toda tu sombra. Qué frescas son las tardes dentro de tu boca. Detrás de tus alas, mujer, detrás de tus alas. Apenas ayer escondías bien tu infancia. Qué dulce saber a qué marca tú siempre lo que en un momento dudé que pasara. Si existiera un dios, preferiría que fuera mujer. Y así hablarle de tú y de ti y que me aconsejara. Preferiría que fuera mujer y que fuera mi amiga. Y que su sexo no fuera barrera, sino pretexto. Ahora sí saludo con mucho cariño, con mucho respeto al gran Edel Juárez. ¿Cómo estás, Edel? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien. Qué gusto estar aquí contigo. Muchas gracias por invitarme. Bueno, no, es un honor porque tú eres una figura sui generis dentro del mundo del espectáculo, dentro del mundo de la poesía. Estás de fiesta. Cuéntale al público de la televisión, en el muy remoto caso que no lo sepan, ¿qué haces? Bueno, pues yo tengo 20 años dedicándome a escribir, pero presento los poemas, me dedico a la poesía, presento los poemas en foros que son usualmente destinados para la música. Mezclo lo que escribo con algunos amigos cantautores o a veces con mi banda. Tengo una, bueno, he tenido varias bandas, desde sonido de rock clásico hasta cosas de jazz o electrónico. Sí, me gusta como llevar la poesía a esos lugares donde normalmente no te la esperas, ¿no? Creo que la poesía, además de todo lo que debe ser, debe ser útil, ¿no? Y creo en una poesía que te puede dar un ratito de pausa en este caos del mundo, ¿no? En años tan raros como estos que vivimos, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de tu poesía, Edel? Porque hay gente que luego se confunde. Cuando habla de poesía, piensa como en las recitaciones del 10 de mayo, o peor tantito, piensa en unos textos indigestos, que no hay manera de entender, superelitistas. ¿En tu caso, de qué estamos hablando? Bueno, me gusta hacer una poesía para todos, ¿no? A mí me gusta tener lectores, no descifradores de enigmas, ¿no? Sí, creo que la poesía tiene que estar al alcance de todo el mundo y tiene que ser útil para todo el mundo. Te tiene que servir para aprender a telededicarla. Si no tienes ese asunto, para mí son manavares ortográficos, nada más, ¿no? Estoy intentando hacer una poesía con un lenguaje de todos los días, buscar la belleza dentro del día a día, cualquier cosa, ¿no? Creo que esa es mi apuesta. ¿Cómo reacciona el público en estos antros, en estos ejes del rock, cuando escuchan poesía? Pues, mira, la verdad es que sorprendentemente bien, ¿eh? Entonces, yo creo que a todo el mundo le saca de onda. A mí me sacaría de onda que de repente ya se tuviera alguien a leer. Pero de repente conectan con lo que estás diciendo. Y es esa conexión donde te ves reflejado y dices, bueno, pues a ver, dime otra cosa, ¿no? A ver qué más hay. Me ha tocado estar en lugares rarísimos, ¿no? Desde discotecas, foros de rock, el zócalo, en teatros, ¿sí? Y siempre la gente como que dice, bueno, pues sí, a lo mejor sí me conecto con esto que estás diciendo. Sí, sí me veo ahí. Y ha sido una bendición, ¿no? Veinte años después puedo decir que esto ya se puso bonito, ¿no? Espérame tantito, pero es que dices veinte años, pues, ¿a qué edad comenzaste? No, hombre, a los veintidós salió el primer libro. Sí, un librito chico que se llamaba Poemas de Soldad y Soldaditos, ¿sí? Y fue como el primer intento, ¿no? Eran poemas de chamaco, ¿no? Ahora estoy, este año saqué un libro que se llama Pequeños Bosques Pausados, casualmente lo tenía aquí a la mano, y es la recopilación de veinte años de trabajo, de mil novecientos noventa y ocho a dos mil dieciocho. Y, pues, ahí sí, los primeros textos a mí me dan un poco de pena, pero ahí los puede encontrar también la gente, ¿no? Sí. ¿Podríamos decir que este libro es la celebración? Es un libro totalmente celebratorio. Veinte años de esto, una edición bonita, es una edición en pastadura y todo, ya sabes, todo lo que se puede hacer por un libro se le hicimos a este. ¿Dónde lo podemos conseguir? Está en los conciertos, que bueno, este año no hubo conciertos, pero vamos a tener uno el 19 de diciembre en el Foro del Tejedor, ya sabes, con sana distancia y súper poquita gente, pero vamos a estar ahí, y si no, en la página edeljuarez.com.mx, desde ahí hacemos los envíos para todos lados, ¿no? Si buscan en Facebook, Edel Juárez, también ahí aparece todo, en YouTube, Twitter, no se los complico mucho, siempre estoy como Edel Juárez. No seas malo, enséñanos el libro a tu dispositivo para que el público se vaya dando. Mira nada más, qué preciosidad. Ahí está, está aquí en su sillón, ¿no? Con su separador y todo. Oye, léenos algo, por favor, para que la gente entienda. Claro que sí, pero ¿cómo no? Ahí va, un texto amorosón. Y se resulta que alguna vez tomé notas de tus recuerdos. Si fueron tus ojos los que dictaron esta larga imagen que ahora traduzco, o intento traducir para contártela de nuevo. Vuelvo porque un día me propuse hacerlo, hace muchas vidas, hace muchos sueños. Vuelvo porque tus imágenes me guiaron, porque necesito tus secretos bajitos de mañana, tu complicidad callada, tus azules, tus rojos, tus dudas y certezas atadas con un lazo, vueltas nudo y a la espalda. ¿Cómo no amarrarme a tu manojo de estrellas? ¿Cómo no dejarme llevar? ¿Cómo no seguirte? No tengo ni una rosa, ni un corredero, ni un volcán. Pero eso sí, necesito regalarte el mundo que me robé de un libro, varios silencios que atesoré en un viaje, y sobre todo me urge contarte el cuento de cuando era niño. De cuando eras niña, de cuando lo eras todo. Tú bien sabes que nuestro primer beso fue tan corto que dura todavía. Que te he perdido y he encontrado más de 17 veces en esta vida. Que no hay punto final en mi cuaderno. Que me extravíe en tu espalda. Que juntos somos dos hechiceros ardiendo, muertos de frío en cada hoguera. ¡Bravo! Mira, te voy a decir por qué me interesaba tanto tenerte. Porque antes de ti, yo solo conocí a un poeta rockstar, a un poeta que hacía esta clase de presentaciones, a un poeta que movía al pueblo, a la élite, a todos, justo como tú lo haces. No sé si lo conociste, se apegaba Sabines. No manches, uf, ese es el maestro. Ese es de los de a de veras, no manches. Es que no, espérame tantito. Es que para allá vas. Así que tú en casa grábame, por favor, esta entrevista, porque ahí nos vemos en 30 años, ¿eh? No, de veras, de veras, de veras. Mis respetos, creo que lo que haces es hermoso. Creo que lo que haces es fundamental. El mundo está urgido de belleza, el mundo está urgido de poesía. Y lo que tú nos vas a ofrecer este 19 de diciembre es imperdible. Repítenos los datos, por favor. Muchas gracias, hermano. El 19 de diciembre vamos a estar en Foro del Tejedor en la Ciudad del México. Es ahí en la Colonia Roma. Hay tres horarios para poquita gente. Son de 30 personas cada horario. Y hay una opción para verlo en streaming. Desde la página del Foro del Tejedor, forodeltejedor.com. Ahí pueden conseguir sus boletos o en cualquiera de mis redes sociales está tapizado del postre y toda la información también. Por ahí te vamos a perseguir y por ahí vamos a luchar por tener el libro. Te mandamos un abrazo inmenso. Te deseamos todo el éxito del mundo y gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias, hermano. Te hago llegar un libro segurísimo. Gracias. Gracias por llenarnos de luz en tiempos de oscuridad. Hasta siempre. Bueno, gracias, hermano. Conserva esta entrevista. Yo sé lo que te digo. Y ahora, cambiemos de asunto. Mira. Creo que me está engañando con su asistente. Esta noche, tú y yo nos vamos a cacería. ¿Hace cuánto tiempo no sientes esa electricidad en las piernas? Te estaba buscando. Soy Darío. Es solo sexo, amiga. Solo sexo. Por eso, ahora lo que quiero es que hablemos de las ca... A partir de este momento, soy la doctora Solares y tú eres el señor Guerra. La encontramos muerta esta mañana. ¿Hay huellas? Al menos de cuatro personas distintas, señor. ¿Hay huellas? Alma, tu romance con ese tipo no fue producto de una casualidad. Perdóname. No tienes ni idea quién es Leonardo Solares. Ya no sé qué es verdad, no sé qué es mentira. Aquí nadie tiene las manos limpias, Leonardo. ¡No! ¡Mi madre! Alma. Nada es lo que parece. Prodigiosa lo que le sigue. Estábamos hablando hace rato de este asunto que publicó Netflix sobre tendencias en 2020. Creo que es el año más importante en la historia del espectáculo, el año más importante en la historia de la comunicación, porque todo cambió. Cambiaron hábitos, cambiaron gustos, cambiaron costumbres, cambiaron perfiles. ¡Grueso, eh! Un mega reto para todos los que nos dedicamos a este negocio. Y en 2021 se va a poner peor. Por eso es importante estudiar desde ahora. Comenzamos con la parte cómica. De ahí nos fuimos a la adrenalínica. Y hace ratito hablábamos sobre lo que está pasando con nosotros en términos de apertura mental. De cómo ahora los mexicanos consumimos contenidos gracias a Netflix de muchos lugares del mundo. ¡De muchos! No solo de Estados Unidos o incluso de nuestro país. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de nosotros? ¿Qué pasa cuando hablamos de los mexicanos? Algo increíble que tenemos que celebrar. El mundo también, también nos dio, también nos gozó, también nos amó en 2020, en tiempos de COVID-19. Vimos una probadita de Oscuro Deseo. Aquí tuvimos a Maite Perroni, aquí tuvimos a mucha gente de esta gran, gran, gran producción nacional. Porque, ¿qué crees? Según el estudio de Netflix, esta humilde serie mexicana fue parte del top 10, parte de los 10 títulos más vistos en 2020. En más de 75 países. ¿Ah, verdad? Para que luego no me vengas con que si las telenovelas y entonces los ricos también lloran. Seguimos siendo potencia, ¿eh? Seguimos figurando. Porque no solo Oscuro Deseo nos llenó de orgullo. ¿Tú te acuerdas de Control Z? Aquí tuvimos a su protagonista, a Ana Valeria Becerril. Y hablábamos precisamente de esto, del fenómeno internacional de Control Z. ¿Te acuerdas? Ok. Imagínate la gente en Arabia Saudita adorando a Ana Valeria por Control Z. ¿Qué año 2020? Tenemos que aprovecharlo, ¿eh? Ya tenemos un mercado ganado. Ya tenemos una posición muy importante en Netflix. ¿Qué más ha pasado en los últimos dos semestres? ¿Qué más tenemos que destacar aquí? Ahí te va. ¿Qué más? ¿Qué más? Torun'un küçük bir kızı boğmuş gözde. ¿Toma? Ben yapmadım. O çocuk gibidi. Onu dizilden bir tek ben anlarım. Mehmet! Bende! Evlet alim için bunu dar ağacından olacak. Düşünüldü. Seda Altınkaya'yı, a rólcuya de destruirme suçunu işlediği sabit olan, Sadaq Mehmet Goyuncu'nun idan cezasıyla tecnisisine karar verilmişti. Habul de él edil demé. Cezaya, ehliyeti bile yok bu. Ne idan? Ölen kız, sıkı yönetim komutanının kızı. Bu sahtan sonra kim de apabilir? Oma? Baba! Vimos una probadita de milagro en la celda 7 Porque de todo el año, abril, abril, ¿te acuerdas? Semáforo rojo, quédate en casa, todo cerrado, adiós trabajo, ¿ok? Bueno, en ese mes multiplicamos nuestro consumo de películas tristes Buscamos melancolía porque buscamos melancolía Si es como para estudios sociológicos, si es muy relevante Te pido que te quedes con nosotros todo el programa Porque te vamos a estar dando datos, datos y datos Que te hablan de lo que se nos movió a nivel interno De lo que cambió en nuestra perspectiva mediática Y esto, esto viene bueno Como lo que vas a ver a continuación Abre los ojos, toma nota, entrégate, goza Porque ha vivido Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva O puedes abrirlo sin ver todo lo que ha dejado Tu corazón puede estar vacío Porque no lo puedes ver Mi padre se fue a trabajar a los dos lados Quiero demandarnos bien De regresar por nosotros Mi madre y yo, pero no volvimos a ver Mi padre, pido que te voy Ya, ahora y yo ¿Qué te dice? A poco ¿No se dice? No puede sentirlo o mí No se lo puede decir a nadie Hoy yo tampoco Buen Cecilia, este señor es para mí uno de los mejores actores de México Saludo con mucha admiración a Adrián Vázquez Bienvenido Adrián, solo por hoy Hola Álvaro, ¿qué tal? Buena tarde, buena noche ya Me llena de orgullo tener este enlace contigo No te estoy viendo, debe haber aquí una situación técnica de esas que de repente ocurren Pero presentamos imágenes de Wences y Lala Porque yo tengo que decir públicamente que es una de las mejores obras de teatro que he visto en mi vida Es un título que me removió, bueno, lo irremovible Adrián, háblale al público de Heraldo Televisión de esto ¡Ya te estamos viendo, qué gusto! ¿Qué tal? Sí, pues vamos a tener Es una obra que a nosotros nos llena mucho de orgullo Y además nos da mucha... También nos llena de humildad el poder presentarla y compartirla Es una obra para nosotros de un formato pequeño Pero que ha ido creciendo Y la cual en el 2018 fue acreedor a varios premios metropolitanos Y ahorita auspiciados por los premios Vamos a tener tres presentaciones virtuales desde el Teatro Milán También gracias a la colaboración de Mariana Garza Vamos a estar este 13, 20 y 27 de diciembre Transmitiendo a las 8 de la noche Pues esta obra que a nosotros nos encanta hacerla Y en la cual nos hemos empeñado mucho para llevar hasta los hogares Con cámaras Full HD Y con un juego, ahí con un diseño de cámaras muy bello Llevar pues la puesta en escena hasta a todo el mundo Si compran su boleto en cualquier parte del mundo Ahí la pueden ver Adrián, ¿por qué el público tendría que ver Wences y Lala en línea? Y estamos hablando del público no solo en Ciudad de México En Guadalajara, en Torreón, en Cancún, en Chicago, en Buenos Aires ¿Por qué? Yo creo que es una oportunidad única Digo, creo que debido a las condiciones de salud En las que estamos ahorita, en las que vivimos Nosotros digamos que aprovechamos esta posibilidad Para poder presentar la obra en línea Difícilmente después de la pandemia Volveremos a presentarnos en línea Nuestra labor es el teatro Y es la presencia con el espectador en vivo Creo que es una oportunidad única Porque el boleto es muy accesible Y puede verlo en una pantalla toda la familia No te tienes que desplazar Y justo lo que tú acabas de decir La pueden ver en cualquier parte del mundo Y no tienen que esperar a que la obra llegue a su ciudad Ahorita con que ingresen a E-Ticket Compren su boleto Y la pueden ver todos en familia Además de que creo que las fechas son propicias Vamos a estar 13, 20 y 27 Que son vacaciones Que son fechas como para estar con la familia Y poder ver esta historia Si me preguntas tú ¿Por qué la tienen que ver? Creo que porque es una historia muy pertinente Es una historia muy vigente Sí es cierto que es una historia de amor Pero sobre todo es una comedia El público se la va a pasar riendo De inicio a fin Y seguramente también se conmoverán Entonces creo que es una oportunidad única De poder ver teatro en casa Teatro en casa grabado con muy buena calidad Sin vendernos trama, por favor Con unas cuantas frases Dile a la gente de qué trata Wences y Lala Wences y Lala es la historia de sus protagonistas Propiamente Wences y Lala Que se conocen desde niños Y en algún momento De una manera tácita Juran estar juntos hasta el final de sus días Basta, no digas más No digas más No digas más No digas más Yo quiero pedirle al público Que verdaderamente luchan por ver esto De veras De veras, de veras Cuando estén ahí No lo van a creer Es de una belleza, Adrián ¿Cómo se te ocurrió esto? Pues creo que está muy inspirado En el amor de mis padres Mi madre desafortunadamente Dejó este plano el año pasado Pero creo que hasta el final de sus días Ellos se amaron Y hay una repercusión De la manera en la que yo los vi Habitar su amor Y todos los días procurarse Que hizo resonancia en mí Y tiene mucho que ver en esta historia Que ellos también se conocieron Desde muy jóvenes Entonces así fue como nació Así fue como se me empezó a ocurrir Y bueno, los demás Tienen que ver ya Pues con la técnica Y el trabajo escénico Que uno ha desarrollado Ya durante tantos años Tú eres muy humilde Porque este título además Es un exitazo Y te lo han pedido En otros países Yo sé de una versión Por ejemplo En Colombia Que qué barbaridad Tenía la gente Emocionadísima Sí, hay una versión en Colombia Hay otra en Guatemala Hay otra en España Estamos viendo la posibilidad De que exista una en Argentina Otra en Chile En Estados Unidos Entonces Sí, a la obra le ha ido muy bien Pero Bueno, pues ahí El riesgo que corren los productores Es que Me tienen que llevar a mí A montarla Si no, no se hace No, pues qué paseado estás Oye Mira, la verdad La verdad Quiero que la gente Entienda la magnitud de esto Porque es tu obra Tú eres mexicano Nos estás llenando de orgullo Estás poniendo el nombre de México Muy en alto En otras partes Gracias Y tienen, tienen, tienen De veras Que gozar De este De este precioso espectáculo Por último, Adrián Repítenos toda la información Repítenos todos los datos Porque sí Sí es algo imperdible Y es que Ahí te va Esta entrevista No estaba programada Así como que Con muchos días Con muchas semanas Yo por casualidad Me enteré de esto Y dije No, no, no O sea O Adrián está en Heraldo Televisión O Adrián está en Heraldo Televisión Yo no sé cómo le voy a hacer Y mira Aceptaste Qué bueno No, muchísimas gracias a ti Álvaro En verdad Muchísimas gracias por el espacio Por poder llegar a tu audiencia Pues Les comento nuevamente Se estará transmitiendo Desde el Teatro Milán Este 13, 20 y 27 de diciembre A las 8 de la noche Pueden comprar los boletos Por la plataforma E-Ticket Ahí les darán un link Y pueden verlo En cualquier dispositivo En un celular En un laptop En la televisión Pueden verlo Este Pueden también Obtener información En la página De los premios Metropolitanos De teatro En nuestras páginas Que son Los Tristes Arroba Los Tristes Tigres También en las personales Que son Arroba Vasquez Salían 75 Ahí pueden encontrar Toda la información O también busquen La obra Y ahí la encontrarán No pierdan Es oportunidad Única Los precios Son accesibles Y difícilmente La volveremos a presentar Yo creo que el próximo año Ya nos vamos a A abstener Para presentarla Solo de manera presencial Así que Desde cualquier parte del mundo Pueden ver la obra Y ahí me tendrás Cuando la vuelvas a presentar De manera presencial Y ahí me tendrás ahora En manera digital Porque Yo quiero seguir siendo Parte de esto Te mando un abrazo gigantesco Como dicen ustedes En el mundo del teatro Te deseo Mucha mierda Muchas gracias Álvaro Saludos a tu audiencia Y bueno No se la pierdan Cuentos hijos Hasta siempre A quien va En serio Si no creyera en esto No hubiéramos tenido Esta entrevista Pero También creo en esto Mira Así se va Y la vacuna Y la vacuna Y el rey Eh tercos Crucimos los tárlocos Ni siquiera Ni siquiera te esperaron Culo Nomás me es wey Yo no sabía wey ¿Ves? Por andarle pegándole la mamada Jugándole el malandrito Ya le c***aste la vida A toda tu familia No quiero que te comuniques con nadie No quiero que te comuniques con nadie Sí, ¿quién habla? Eh, quiero mandar un saludo por mi raza Bueno, con todo gusto caralito ¿De dónde nos llamas? Acá de Nueva York Caray, que internationals Esta apaga la canción Ve, vamos a bailar Sixteen ¿Cuántos años estás? Seventeen ¿Tienes otro lugar donde ir? El nuevo veo ¿Hay alguna manera Que pueda tomar tu fotografía Justo así? Ey, no habla inglés Antes del comentario Te comento Te digo La Ciudad de México Lanzó una alerta por COVID-19 Esto porque el número De hospitalizaciones Por el nuevo coronavirus Sigue en aumento Y urge Disminuir los contagios Es por ello Que autoridades capitalinas Piden quedarnos en casa No hacer fiestas Y usar cubrebocas Y mantener sana distancia En caso de que salgan Tomaste en cuenta ¿Verdad? Esto es importante Es Quédate en casa No hagas fiestas Si sales Usa cubrebocas Y sana distancia Están aumentando Las hospitalizaciones En la ciudad Cambiemos de asunto Viste las imágenes ¿Verdad? Ya no estoy aquí Es una de las películas mexicanas Más importantes Del año Fue La ganadora La ganadora De El Ariel Y es de Netflix Y viene al caso Porque en los últimos dos semestres Ahora que estamos hablando De tendencias Ocurrió un fenómeno Muy especial Te platico Todo Lo que tuvo música Brilló ¿Sí? Esta película Tiene música Pero también Selena La serie Pero también Nuestra ansiedad musical Nos puso En evidencia Quédate después del corte Porque seguiremos hablando De lo que cambió En el último año Seguiremos dándote Información De las autoridades Y por supuesto Te tendremos Grandes invitados Solo por hoy Sabemos que la fe De los guadalupanos Es infinita Y es una tradición sagrada Participar en la gran fiesta De la Virgen del Tepeyac Este año queremos invitarte A que lo hagamos diferente Este año Preparemos nuestra casa Y nuestro corazón Para recibirla ahí En nuestros hogares Evitemos más contagios Ayudemos de la Virgen A cuidarnos Y no vayamos A la Basílica No vayamos A las parroquias Peregrino Quédate en casa Y a propósito Esto Vámonos con nuestro compañero Urbano Javier Ruiz Que está fuera del estadio De Ciudad Universitaria ¿Cómo estás Javier? Cuéntanos ¿Qué está pasando por allá? Hola Álvaro Te saludo con gusto Excelente noche Pues una verdadera fiesta Álvaro Pese a la pandemia De COVID-19 Desde muy temprano Pues han llegado Ya cientos de aficionados Al soccer En especial Aficionados del Pumas Que hoy disputan Justamente Pues la final En el estadio De Ciudad Universitaria Desde muy temprano Reitero Han llegado Pues estas personas Han colocado Pues ya equipo de sonido La mayoría Pues ya traen Estas banderas Y pues justamente Aunque no No les permitían En una instancia Pues llegar a este punto Justamente para evitar Los contagios Pues ya los dejaron Justamente Dejarlos aquí En la entrada principal Del estadio De Ciudad Universitaria Muchas personas También han llegado Pues a realizar Algunas ventas En este punto Pues de banderas De comida De papas De algunos cubrebocas Aunque hay que mencionar Que no todas las personas Pues utilizan justamente Pues estos cubrebocas Hace unos momentos Las autoridades Pues a través de altavoces Los invitaban A que utilizaran Los cubrebocas A que realmente Pues cuando tuvieran La sana distancia Misma que en este punto No hay Hay un operativo También por parte De elementos De la Secretaría De Seguridad Ciudadana En este punto Están participando 100 uniformados Con escudos Justamente para evitar Algunos incidentes La circulación Ya también un poco ligera Sobre la avenida De los Insurgentes Un poco cargada Para quien transita Hacia la zona de periférico Y es que muchas personas Pues también Se detienen a este punto Pues abren las puertas De sus vehículos Se pueden escuchar música Y también Pues gritan Algunas boyas Los uniformados Pues únicamente Están a la expectativa Y se espera Que en los próximos minutos Pues también lleguen Más personas Aquí a festejar Y pues las recomendaciones Que no vengan Principalmente Para evitar Muchos más Javier Aprecio mucho Tu reporte Son imágenes Verdaderamente apocalípticas A propósito De los contagios Eres grande Javier Te mando un abrazo Nos vemos en dos semanas Sí Gracias Hasta luego Nos vemos en dos semanas Cuando esto Se haya esparcido Cuando tengamos En los hospitales Los resultados Cambiemos de asunto Por favor Mejor Vayamos A las tendencias A lo que ha cambiado Gracias al COVID Mira Me quiero separar Salvar Salvar su matrimonio Los abajofirmantes Acuerdan hacer lo que quieran Siempre y cuando El otro No se entera ¡Es como vida! 100 días de libertad Las mujeres no van a venir solas Dos tequilas Yo prefiero que En la casa Hago una película Una serie Vamos Déjame ver por favor Bueno pero No te estreses Es nothing No 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 Wow Un día le duró el drama 100 días ¿Para qué? 100 días Para ver qué pasa Esta es probablemente La tendencia más importante De 2020 En materia de entretenimiento Está en el estudio Que publicó hoy Netflix Y tiene que ver Con las historias de amor Sí Contrariamente Lo que se dice por ahí En los últimos Dos semestres Los mexicanos Sentimos muchas ganas De ver Contenidos telenoveleros Muchas ganas De ver romance Muchas ganas De suspirar De volver a creer En el amor ¿Tú encuentras Una relación entre esto Y nuestra proximidad Con la muerte? ¿Tú encuentras Una relación entre esto Y las imágenes Que nos presentó Hace rato Nuestro compañero urbano Javier Ruiz Está grueso ¿Eh? Ya como vamos Bueno 2021 será Meloso Meloso Lo que le sigue Cambiemos de asunto Mira Y anímense Porque recuerden En sexualidad No hay preguntas buenas Malas Tontas O inteligentes ¿Quién ha tenido sexo Con el único Y exclusivo fin De embarazarse O embarazar a su pareja O sea que si a mí Me meten un dedo En el ano No soy un hombre gay Todos los hombres son multiorgásmicos Todos los hombres son multiorgásmicos Se acuerdan de Brad Pitt Y se acuerdan de Brad Pitt Muy bueno Entonces Saben los brazos En el otro Pero ya nos ve Muy bonito Aquí Troya Troya Algo que se llame Placer Tiene que ser muy bueno O no Pablo Perroni Bienvenido Solo por hoy Sí Por supuesto Placer Qué cosa mejor que el placer Y hoy en día más Cuéntanos por favor Esto es una obra de teatro presencial Esto es una obra digital ¿De qué estamos hablando? Es presencial Es una especie de talk show en vivo Oh Sí A él sí Reyes La conozco desde hace muchos años Es una gran amiga mía Y desde que la conozco Le ha admirado como a pocas personas La manera que tiene de hablar sobre sexualidad Expresarse Lo informada que está Lo responsable Lo increíblemente La conexión que hace con la gente Es increíble Y dije algún día tengo que hacer algo con esta mujer Y se nos ocurrió crear este show en vivo En donde además tenemos invitados Y tenemos diferentes dinámicas Tenemos como ya vieron en el pequeño clip Este Entrevistas Tenemos preguntas directas Tenemos encuestas Es mucha Mucha diversión Pero sobre todo Ponemos sobre la mesa un tema Del que Se debería de hablar mucho más Que es precisamente eso El placer Las relaciones sexuales Y no solo eso Es el placer en general Y se habla sobre temas Que están increíblemente Mitificados La gente no Prefiere no tocarlos Resolvemos todas las dudas Y nos divertimos muchísimo ¿Para quién es esto? ¿Para mujeres? ¿Para parejas? ¿Para adultos únicamente? Parejas Adultos Digo Mayores de Dieciséis Dieciocho años Gente que Digamos Ya está En contacto con su sexualidad Definitivamente sí Para todo tipo de público Se tratan todo tipo de temas Es muy libre Realmente tenemos un guión Que Luis José Rasúñiga Que yo he tenido la oportunidad De trabajar con él Escribe Sin embargo Pues igual Hay interacción Con los invitados Y con el público Yo soy una especie De mediador Y él sí está ahí Para darnos toda la información Es la experta Y es increíble La verdad es que Hemos tenido dos shows Estos tres shows Que tuvimos este año Es una manera de Eso como de piloto Como de prueba Ha funcionado increíble La gente se divierte Volver a escuchar Álvaro Las risas en vivo Ha sido espectacular Como ya vieron En el videoclip Estamos Con sana distancia Al 30% Nada más Hay ¿No? Una fila sí Una no Dos butacas Entre cada grupo De personas que llegan Con todas las medidas Estamos siendo muy responsables Por supuesto Pero lo que sabemos Es que la gente Que ya está lista Para salir Quiere divertirse Quiere distraerse Quiere estar pensando En otra cosa Ha sido demasiado tiempo Y aquí Les aseguramos Que va a suceder Además van a estar a salvo Y van a estar seguros De que van a tener Una experiencia Increíble Y muy divertida Todos queremos Sentir placer ¿Dónde? ¿Qué días? ¿A qué horas? Pues es Nos queda un último show Que es este sábado Sábado 12 A las 7 de la noche En el Teatro Milán Son muy pocos boletos En realidad Si tienen oportunidad Y quieren ir Porque además Este sábado Tenemos a tres Maravillosos invitados Está Regina Blandón Que es una Excelentísima actriz Que es muy linda Además de nosotros Que es increíblemente Divertida además Está Alfredo Gatica Que también es un compañero Súper Talentoso actor Además que es horrible El pobrecito Y tenemos a Ricardo Peralta Además Que es divertidísimo De Pepe y Teo El es Torpecillo Es Promete mucha 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 diversión Este sábado Pero al estar al 30% Nada más Son muy pocos Boretos los que quedan Entonces si están Interesados en ir Vayan No se va a repetir Es este sábado A las 7 en el Teatro Milán Puedes comprarlos Por Ticketmaster O en la taquilla Del teatro Todos los días De 2 a 6 de la tarde Creo que tú tienes El teatro más seguro De México Lo digo porque Ya estuve ahí Lo digo porque Es alucinante La cantidad de protocolos Que ustedes Ofrecen Que ustedes tienen Que nadie más Está expresando Y además Creo que es una obra Que nos hace mucho bien No por nada También Y lo tengo que decir Públicamente En los últimos 12 meses El consumo De contenidos eróticos Se ha disparado De una forma Maravillosa Y este título Viene mucho al caso Pablo Felicidades Mira Y además Van a aprender O sea Realmente Es increíble La cantidad De contenido sexual Que hay por todos lados Pero sabemos Tan poquito Y eso ha sucedido En los dos shows Que llevamos La gente Sale diciendo Sobre todo Las mujeres Diciendo No Es increíble Tengo 30 y tantos años 40 y tantos años No sabía esto O pensaba que era De otra manera Él sí En verdad Para los que tengan Oportunidad también De checar su canal De YouTube O ver sus lives Es una mujer Es maestra En sexología Todo el tiempo Está estudiando Todo el tiempo Está capacitándose Sabe De lo que habla Y con la pluma De José Ra Juan Juan Cabello Que es mi socio Y yo Estamos ahora Sí que apostándole A un tema Que se tiene que poner Sobre la mesa Que tenemos que hablar Porque la gente Que vive El placer En carne propia Que está conforme Y a gusto Con su sexualidad Es más feliz Y molesta menos A la otra gente Entonces vengan Vengan a explorar Vengan a conocer Vengan a divertirse Y luego a hacer la tarea En su casa ¿Por qué no? Exacto Te mandamos un abrazo Gigantesco Te deseamos Como dicen ustedes En el mundo del teatro Mucha mierda Saludos a todos Por allá en el teatro Y hasta siempre Pablo Perroni Muchas gracias Un abrazo No te lo pierdas Y no dejes de ver Lo que viene a continuación Ahí te va Hey, check it out We're here Welcome to Keyhouse I could never get your father To talk about his life here My kids need a home My kids need a home Does it have to be this home? Hello? Are you my echo? Yes Keyhouse Is filled with amazing keys Listen for them They whisper You hear that? Ghost Steve I love you I love you I love you I love you de lo que cambió en 2020, de las tendencias, de lo que más vimos los mexicanos en Netflix. Hoy se publicó un estudio bastante, bastante interesante. Y, ojo, la fantasía nos iluminó. Vimos, como pocas veces en nuestra historia, series, películas que tienen que ver precisamente con esto, con mundos fantásticos, con otras realidades. Quisimos fugarnos y mira hasta dónde llegamos. Ahí tenemos. La vida de la arena es en nuestra DNA. Es fría, es chéseo, es potatoe. Es el tipo de comida que quieres seguir comiendo y comiendo y comiendo. En donde se baila, se brinda por la vida, se toma mezcal. ¡Ah, delicioso! Cuando se toma ese caldo, se vuelve muy inquieto. Entonces por eso se llama rompecolchones. Vivo junto a mi madre. No podría tener una pareja porque todo el tiempo apestó a pescado. Cada puesto ha tenido como una historia de vida por detrás. Ya no tenía dinero. Mi cocina no tenía gas. Yo tenía como ese temor por mi hijo. El asado era cosa de hombres. Pero me considero una persona rebelde. No me dejo mané. Es un mundo que tienes que luchar. Me devolví bien macha. ¡O machi ha pasado! ¡Está pasando! La comida de rua es la identidad que es diversa, es colorida y, sobre todo, es llena de vida. Comida, comida y más comida. 2020 fue el año de la comida. Considéralo un mecanismo de defensa justo hoy que muchas personas no tienen para comer. Esto es tendencia. Es tendencia en Netflix, es tendencia en todo nuestro país. ¿Cómo crees que se ponga para 2021? Ahí te lo dejo de tarea. ¡Familio de Arado Televisión, los amo! ¡Guau!